Música Yo uso mi bolsa Yo uso mi bolsa Yo uso mi bolsa Queremos concienciar a que la gente lleve su propia bolsa y que sea algo directo Voy a comprar, llevo mis bolsas Música Yo uso mi bolsa Yo uso mi bolsa Yo uso mi bolsa Los consumidores y las consumidoras deberíamos ser conscientes del problema de las bolsas de plástico Y que poquito a poco vayamos también disminuyendo las bolsas de papel y que cada uno vayamos utilizando nuestras bolsas Música Yo uso mi bolsa Yo uso mi bolsa El movimiento Yo uso mi bolsa anima a la ciudadanía y a los establecimientos a que fomenten el uso de bolsas reutilizables Realmente es la única solución que tenemos para frenar la contaminación por plástico A partir de ahora, yo uso mi bolsa Música